¿A qué recuerdo les trae estas imágenes, principalmente del puente del río Huaytara? Queridos señores y señoras, el día de hoy me encuentro por aquí, en el puente Huaytara histórico. ¿Se acuerdan en aquel puente? Luego de que se hizo ya la doble calzada, se hizo un nuevo puente y lo que queda en este momento del antiguo puente son los recuerdos. Y quería yo comentarles, quería mostrarles a ver cómo es que es el asunto. Se siente pues obviamente la soledad, pero la tristeza, la memoria, seguramente desde nuestros abuelos, transitaron por esta vía, por este puente que hoy ya queda casi en el abandono. Obviamente por aquí ya no transita nadie, todos transitan en realidad por acá, por el nuevo puente, que es la doble calzada que va, pues doble calzada Rumichaca-Chachahui. Aquí en este lugar donde anteriormente era muy peligroso transitar, no se podía caminar, hoy perfectamente lo podemos hacer en el centro de la vía, en el centro de la carretera. Como ustedes se pueden dar cuenta, es algo muy, pero muy sorprendente. Da bastante vértigo esta situación. Es mi primera vez, digamos, caminando por aquí en toda mi existencia. Nunca había tenido el privilegio de hacerlo y es algo emocionante. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues allí ya está el nuevo puente, que es la doble calzada. También inmenso, muy grande, fantástico. Y por aquí, por ejemplo, era el lugar donde estaba por lo general el ejército. ¿Se acuerdan ustedes que siempre nos hacían con la mano así, todo bien? Pero bueno, ahora solamente queda ya la infraestructura donde estaban los soldados, los militares. Y por aquí, pues como siempre, hacíamos el recorrido con nuestros vehículos. Muchos recuerdos que nos quedan. Es más largo en realidad este nuevo puente. El puente histórico del Guaytara, digamos, se va a convertir o se está convirtiendo como en un sitio para recordar, para compartir aquellas historias de viaje. Muchas personas ya he mirado cuando he transitado por aquí, por la vía, que pues siempre se detienen. Pues bien, en realidad aquí la carretera termina por acá. Miren, aquí termina la carretera. Por el lado de allá se puede ingresar, digamos, con el vehículo. Pero por aquí ya no, porque se dejaron unas gradas, un sendero peatonal únicamente. Ya estamos muy cerca, cerquita al Pedregal. El Pedregal ya queda por aquí a unos cuantos metros. Pero entonces lo que vamos a hacer nosotros es caminar por aquí, por el sendero peatonal del nuevo puente del río Guaytara. Bueno, el vértigo de este puente es mucho más, mucho más grande porque está y es mucho más alto en realidad. Les voy a mostrar. El asunto este del vértigo es bastante, bastante amplio para las personas que no nos gustan las alturas. Más acá vamos a mirar cómo se mira el otro puente que se encuentra del lado de allá. Vamos a mirar. La situación, este tipo de vértigo que genera este tipo de puente. Desde aquí ya les voy a mostrar otras imágenes más, pero más interesantes, mucho más altas, donde se mira la infraestructura del antiguo puente, del puente del Guaytara. La inmensidad de estas dos montañas que separan en realidad lo que se conocía como el pueblo pasto del pueblo Quillacinga o el pueblo de la luna y el pueblo del sol. En realidad la arquitectura que nosotros en este momento estamos mirando es supremamente sorprendente porque está en medio de las dos montañas. Y bueno, así que si ustedes se animan y quieren venir a visitar el puente del río Guaytara, el puente histórico lo pueden hacer. Aquí hay senderos donde ustedes con la mayor cautela pues pueden venir a visitarlo. ¿A qué recuerdo les trae estas imágenes principalmente del puente del río Guaytara? Ha sido un placer. Ya nos vemos otro día. Aquí estamos en el puente del río Guaytara, el puente histórico.